La pantalla, 7 y 40, así que dimos ya suficiente tiempo, importante que se inscriban con tiempo porque al dejar las cosas a última hora, pues entonces hay toda una serie de problemas. Bueno, el tema de hoy, estamos finalizando el mes de la mujer, hoy es el 30 de marzo del 2022 y el tema es, mejora tu fertilidad con nutrición holística. Nutrición holística, la palabra holos, viene del griego que significa todo y es que tiene que ver con la vida misma, cómo son nuestros hábitos, cómo es nuestro estilo de vida, ¿verdad? Y para aquellos que no me conocen, mi nombre es Ítalo Gabriel, yo soy pediatra intensivista internacional de la Universidad Central de Venezuela, graduado en el año 1994, tengo más de 27 años de experiencia, soy coach holístico de salud y nutrición certificado por el Instituto para la Nutrición Integrativa de Nueva York y soy consultor y promotor de lactancia materna internacional con más de 27 años de experiencia. Bueno, cuando hablamos de mejorar tu fertilidad con nutrición holística, muchas personas se preguntarán qué es fertilidad y qué es nutrición holística. Bueno, la fertilidad, cuando sabemos que hay un terreno fértil, sabemos que ese terreno es capaz de que nazcan, de que se produzcan seres vivos como plantas, árboles, en el caso de los humanos, es la capacidad natural de concebir a un niño, es decir, no solamente de fecundar, de que se produzca un huevo, es decir, un ovocito fecundado, sino que también llevar esa fecundación que vaya creciendo ese ser vivo y que se dé a luz luego de un embarazo, de una gestación, normalmente de 40 semanas. En los Estados Unidos, una de cada 7 a 10 parejas la pueden presentar. Se ha calculado que entre un 10 a un 15% de las mujeres a nivel mundial, no solamente las mujeres, de las parejas, porque también incluye a los hombres, tienen problemas de fertilidad. En los Estados Unidos se calcula que 7.5 millones de mujeres con edades entre 15 y 44 años, que es la edad reproductiva, presentan este problema. Y más de un millón de estas mujeres son casadas. Y se sabe que 6.9 millones de mujeres, que representan un 11.3% de la población en los Estados Unidos, acuden cada año a utilizar cada vez más los servicios de fertilidad. Pero, ¿qué es la infertilidad? Bueno, lo acabamos de decir, es la incapacidad de concebir naturalmente a un niño sin protección, a pesar de tener sexo frecuente, por más de un año, al menos por un año, sería lo que se llama una infertilidad primaria. Es decir, si luego de un año sin protección, con sexo frecuente, no se ha sido capaz de fecundar y de dar a luz a un bebé, pues hablamos de infertilidad primaria. Si usted, como pareja, ya tuvieron uno o dos niños y luego su esposa o su pareja no pudo quedar nuevamente embarazada, eso es lo que se llama una infertilidad secundaria, la incapacidad de completar un nuevo embarazo luego de haber tenido al menos uno. Es decir, si usted tiene uno o más niños y no pudo quedar nuevamente embarazada a pesar de su deseo. Pero, ¿qué signos nos alertan de problemas en el caso de la mujer? Bueno, si una mujer tiene más de 35 años y ha estado buscando durante más de seis meses quedar embarazada y no ha podido, ciertamente hay un problema de fertilidad. Si esa persona es menor de 35 años y tiene más de un año buscando y no ha podido, pues igualmente. Si esa persona ha tenido ya dos o más pérdidas sucesivas de embarazo, lo que conocemos como abortos, o si sus ciclos mensuales, que normalmente está el periodo de la menstruación entre los 21 o 35 días, si tiene reglas menores de 21 días o periodos mayores de 35 días o no le vienen meses, o si tiene sangrado, a veces levemente sangra o entre los periodos, o si tiene sangrado abundante con calambres, con cólicos menstruales fuertes, que eso puede ser el signo de lo que se llama endometriosis, que ya lo vamos a explicar, o si tiene periodos con un sangrado excesivo o irregular, o si tiene dolor pélvico muy fuerte, o si cuando tiene relaciones con su pareja son dolorosas, estamos hablando que hay problemas de fertilidad. Y obviamente si una persona ha tenido cáncer testicular, en el caso de los caballeros, o cáncer ginecológico, en el caso de las damas, por ejemplo, si hay un cáncer a nivel de los ovarios, si hay un cáncer, por ejemplo, a nivel del útero, a nivel de la tela que recubre el útero, que se llama el endometrio, y si esa persona ha tenido algún tratamiento, como una radioterapia o una quimioterapia, eso puede dar problemas de fertilidad, en el caso de las damas. En el caso de los caballeros, se está viendo con más preocupación cifras cada vez más alarmantes y crecientes de infertilidad masculina. Entonces, las cifras son ahorita alarmantes. Se está hablando casi de un 50% de infertilidad masculina. Entonces, tenemos que en el caso de los caballeros, si tienen baja cantidad o calidad de espermatozoides, o si tienen historias de problemas testiculares, si tienen, por ejemplo, problemas prostáticos, si tienen, por ejemplo, también problemas de eyaculación precoz, si tienen, por ejemplo, engrasamiento de las venas testiculares, que se llama varicocele, que son las venas que están dentro de las bolsas, que se llaman escroto, si tienen los testículos pequeños, o si hay inflamación dentro del escroto, si ha habido, por ejemplo, golpes en ese testículo, o si está en cáncer, como dije, si ha tenido cáncer de la próstata o cáncer testicular, o si tiene problemas de infertilidad familiar, pues obviamente estamos hablando de que hay signos de infertilidad, signos que hablan de infertilidad masculina. Ok, a ver aquí un momentico que la coorganizadora se salió, disculpe un momento. Ok, entonces, ¿cuáles son las causas de infertilidad femenina? Bueno, entre las posibles causas de infertilidad femenina están, obviamente, los trantornos ovulatorios. La mujer, cada 28 días, en promedio, va a nivel de sus aparatos reproductor femenino, tiene lo que se llaman los ovarios, que es donde se producen los huevitos, que son los óvulos, los huevos femeninos, que cada 28 días buscan ser fecundados por un gameto masculino, que es el espermatozoide, y cuando se fusiona, tenemos entonces la formación de un embrión, de un ser vivo. Entonces, cuando hay trastornos en la ovulación, debido a problemas hormonales, que son el 25% de las causas femeninas, o cuando hay un problema en lo que se llama el eje hipotálamo, hipofisiario y de ovario, que son las glándulas maestras que están en el cerebro, en el centro del cerebro, la hipófisis y la pituitaria, si no se producen hormonas allí, o si hay algún bloqueo en ese eje, también, bien sea en la hipófisis, en el hipotálamo, en los ovarios, entonces las hormonas no llegan a su destino y no se produce la salida de ese huevito, de ese óvulo, y obviamente no hay posibilidad de que pueda concebir la pareja. Se ha visto también que mucho del equilibrio hormonal depende de que haya un conjunto de bacterias buenas disponibles en el intestino, una comunidad de tipo exacto de bacteria beneficiosa para que puedan metabolizarse esa hormona. Cuando se pierde el equilibrio en el intestino, eso se llama disbiosis, y se sabe si buscan también en mi canal de YouTube que el intestino permeable y en el canal también de Instagram, de Arroba Doctor Italo, que hemos hablado del intestino permeable, el síndrome de intestino permeable está en la gran mayoría de las enfermedades, de excepción de las enfermedades genéticas. Entonces, todo empieza por el intestino. Lo había dicho el padre de la medicina Hipócrates que la salud empieza en el intestino. Igualmente, en aquellas damas que tienen lo que se llama insulino resistencia, que empiezan a tener múltiples quistes en el ovario, también van a tener problemas para ovular. Y se sabe también cuando hay exceso de prolactina, por ejemplo, durante la lactancia materna, las madres que acaban de dar a luz no pueden quedar embarazadas o es difícil que queden embarazadas, no digo imposible, porque hay un aumento de la hormona que facilita la lactancia materna que se llama la prolactina. Pero también hay problemas de la tiroides. Y también, sobre todo, actualmente, por la cantidad de falsos estrógenos que existen en la cadena de alimentación, sobre todo cuando estamos con aguas embotelladas, en plástico, o cuando le damos a los bebés biberones, hechos de un plástico llamado bisfenil A, pero también el ejercicio excesivo o los trantornos de alimentación, como la anorexia, la bulimia, o aquellas personas que tienen cierto tipo de tumores a nivel cerebral, pueden tener problemas ovulatorios o tumores a nivel del ovario. Cuando hay anormalidades también en el útero, que es esa pera que alberga el huevo fecundado, ¿verdad? O en el cuello uterino, que está en la entrada del útero, la forma del útero también va a ser importante. Si hay lo que llaman pólipos, que son sacos o carnosidades, o si hay un engrosamiento de la pared muscular del útero, entonces, cuando hay daño o bloqueo de las trompas de falopio, igualmente, si hay una infección o inflamación, por ejemplo, en las trompas de falopio, una enfermedad inflamatoria pélvica, obviamente esas trompas se van a bloquear y no van a permitir que salga el huevito de los ovarios, porque los ovarios van, cuando ovulan, van a liberar ese huevito y ese huevito es transportado por las trompas de falopio. Cuando hay infección, entonces, grave, que se llama enfermedad inflamatoria pélvica, enfermedad de transmisión sexual, por clamidia, gonorrea, sífilis, igualmente puede haber inflamación en las trompas de falopio. Y también cuando hay recrecimiento, cuando hay un crecimiento de el endometrio, que es la tela que recube el útero, y empieza a crecer fuera del útero, entonces, eso se llama endometriosis y da unos dolores muy fuertes, calambres, cuando hay la menstruación. También si han habido adherencias, es decir, después de una cirugía o después de una inflamación, entonces, los órganos normalmente no están pegados y las trompas se pegan. También hay personas que tienen una menopausia precoz, que se ve muchas veces a enfermedades autoinmunes debidas a problemas de autoagresión, por problemas intestinales, o causas genéticas. Personas también con cáncer, que han estado con quimioterapia o radioterapia, pueden tener problemas de fertilidad femenina. En el caso de los hombres, aquellos hombres que tienen baja cantidad de espermatozoides o espermatozoides que son lentos, que no se mueven o que no son de buena calidad porque no son activos, que puede ocurrir en hombres con testículos no descendidos o hombres por problemas genéticos como la fibrosis quística. En personas con diabetes, en enfermedades de transmisión sexual, en personas con HIV o con problemas de venas engrosadas, como el varicocele, también puede ocurrir. Voy a parar un momentico porque creo que hay personas que quieren entrar y la coorganizadora se salió sin querer. Me disculpan, vamos a ver si la coorganizadora está por aquí. Vamos a ver. Vamos a tratar de colocar aquí. Ok, ya vamos a solucionar aquí el problema. Me disculpan, vamos a volver. Vamos a permitir aquí que ingresen algunas personas y volvemos entonces a la presentación. ¿Verdad? Entonces. A ver, todavía no se ve la presentación. Vamos a verla nuevamente. Vamos a detenerla y vamos a volver a presentar. Permitir aquí que entre. Y vamos a presentar nuevamente porque la coorganizadora se tuvo que salir. Me disculpan. Sin inconveniente técnico. Ok, vamos a ver entonces a presentar. Ok. Bien, estamos hablando entonces de las causas de fertilidad masculina. Vamos a ir a esa. La causa de infertilidad masculina estamos, creo que no se puede, que no se está viendo la presentación, ¿verdad? Vamos a un momentico volver a empezar aquí porque tuvimos que salir por la que salió la coorganizadora. Un momentico, vamos a volver aquí a presentar. Ok. Volvemos entonces a la presentación. Me disculpan aquí el inconveniente técnico. Ok. Perfecto. Bueno, entonces aquí tenemos la presentación. Me pueden decir si la ven bien, si son tan amables. Pueden escribir por el chat. A ver si pueden ver bien la presentación. Bueno, estábamos entonces hablando de las causas de infertilidad masculina. Entre las causas de infertilidad masculina hablamos de que hay caballeros que tienen problemas en la cantidad o calidad de los espermatozoides. Pero también hay caballeros que tienen problemas para suministrar esos espermatozoides, bien sea por eyaculación precoz o por problemas genéticos o porque hay un daño testicular, bien sea un trauma, una porción testicular. Pero también cuando en ese hombre hay trantornos en el eje hipotálamo, pituitaria y gónadas. Es un eje donde las glándulas maestras, que es el hipotálamo, produce las hormonas que van hacia las gónadas para que se puedan desarrollar los testículos. Por favor, díganme si se está viendo la presentación, si son tan amables, escríbanme aquí por el chat, ven la presentación. ¿La pueden ver? Se ve perfecta, Janey, muchísimas gracias por confirmarnos. Bien, entonces los caballeros que tienen, por ejemplo, trantornos hormonales, bien sea porque tienen tumores en el hipotálamo, la hipófisis, que tiene, por ejemplo, aumento de prolactina, disminución de los espermatozoides, o por ejemplo, aumento de los estrógenos porque está expuesto a tóxicos ambientales, o sea, hay aumento de la testosterona porque utiliza esteroides anabolizantes como ocurre en el caso de los bodybuilders o aquellos que hacen físico o culturismo, o aquellas personas que tienen problemas en las glándulas que están por encima del riñón, pueden tener también problemas de fertilidad masculina. También si hay una sobreexposición a tóxicos ambientales, sobre todo, los pesticidas en el agua, en el aire, el cigarro, el alcohol, el uso de cosas como la marihuana, la cocaína, los esteroides anabolizantes, si está usando, ha tenido muchos cursos antibióticos la persona, utiliza antihipertensivos, antidepresivos, o está abusando del sauna o de ropa apretada, o también si ha tenido cáncer a nivel testicular o de la próstata, o si está sometido a quimioterapia o radioterapia, va a tener problemas de fertilidad. En números, a nivel mundial, se sabe que entre un 10 a 15% de las parejas, es decir, casi 50 millones de parejas, según las cifras del Instituto, los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, sufren de infertilidad. Y se sabe que esas parejas han tratado durante más de un año tener bebés y que luego de dos años todavía un 10% de las parejas pueden llegar a ser infértiles. Lo normal es que cuando se está entre los 15 y 44 años, las parejas en edad reproductiva, entre un 40 a 60% de esas parejas que tienen menos de 30 años, van a concebir dentro de los primeros tres meses en el Instituto Nacional de Salud del Niño y del Desarrollo Humano, National Institute of Children's Health and Human Development. Y se sabe a grosso modo que en una de cada tres parejas el problema es del hombre o es de la mujer. Es decir, en una de cada tres parejas el 30, 33% de los problemas es masculino. En una de cada tres parejas el 30, 33% del problema es femenino. Y en el otro tercio son ambos. Y un 10% de la pareja, es decir, perdón, 30% del hombre, 30% de la mujer que son 60, 30% son ambos que son 90% y un 10% de la pareja no se sabe o no se identifica cuál es la causa de esa infertilidad. Pero lo que sí se sabe es que a mayor edad, a mayor edad de ese óvulo, a mayor edad de ese espermatozoide, mayores problemas para fertilizar, porque en el caso del espermatozoide va a ser más lento o va a haber menos cantidad de producción de espermatozoide y en el caso de la mujer menos un óvulo de menor calidad, de menor cantidad. Así que la edad influye. La infertilidad en números es un causal importante de divorcios en aquellas parejas que no han podido concebir de acuerdo a la revista International Journal Reproductive Medicine del 2020. 60% de las damas que no han podido concebir han reportado problemas psiquiátricos según la Clinical Therapeutics del 2014. En las mujeres infertiles se ha visto que tienen, cursan con un 41% de depresión y un 87% de ansiedad según la revista Biomed Central del Reino Unido de Salud de las Mujeres en el 2004. Las mujeres que tuvieron una fertilización in vitro tuvieron mayor riesgo de embarazo prematuro de acuerdo a la revista Ultrasonido en Ginecostetricia del 2017. Y se sabe que 12% de las damas en Estados Unidos con edad reproductiva utilizan los servicios de infertilidad cada año según el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta del 2017. Sabemos además que los tratamientos para la fertilidad son sumamente costosos y pueden estar en un rango entre 5.000 a 73.000 dólares según la revista Fertility and Sterility del 2011. Dos ciclos de fertilización in vitro que se llama IBF donde se hace una inyección intracitoplasmática del espermatozoide se mete el espermatozoide dentro del óvulo dentro del citoplasma de la parte líquida del óvulo pueden llegar a ser dos ciclos nada más de 40.000 a 60.000 dólares según Single Care 2020. Díganme por allí si se está escuchando bien y se están viendo bien la presentación por favor. dentro de los factores de riesgo generales para ambas tanto hombres como mujeres las mujeres mayores de 35 años tienen mayor riesgo de infertilidad los hombres mayores de 40 años aquellas damas o caballeros con estrés con diabetes con abuso de alcohol de cigarros de drogas con trantornos de alimentación como ya dije expuestos a tóxicos como las pesticidas el agua de chorro que contiene plomo mercurio cadmio aluminio glifosato los plásticos que tienen el bifenol A la tracina que es algo que está en el agua de chorro inclusive en los Estados Unidos y que es una sustancia feminizante se sabe que esa sustancia en las ranas que son macho o masculinas es capaz de hacer que esas ranas masculinas se comporte como femenina y quieran copular con ranas macho a pesar de que en sus genes tienen genes masculinos debido a la tracina porque es una sustancia feminizante ok enfermedades de transmisión sexual hemos hablado de la neisseria gonorrea la clamida tracomatis la sífilis verdad el triponema pallidum son eso puede ocasionar inflamación en el tracto reproductivo femenino o también en masculino y dar aumentar los riesgos de infertilidad la obesidad sin duda hace que la insulina no actúe bien y que a nivel de los de los ovarios no haya el ambiente adecuado para poder producir ese huevo ese óvulo igualmente la desnutrición las damas también que hacen ejercicio exagerado y también tanto las damas como los caballeros con quimioterapia radioterapia van a tener problemas de fertilidad en el caso de los caballeros sobre todo en el caso femenino es muy interesante la alteración del intestino si por ejemplo una persona aunque no sea una persona celíaca se sabe que puede tener muchas pérdidas no explicadas de embarazos y se sabe que el gluten está involucrado en las pérdidas sucesivas de embarazos el doctor Alesio Fasano de la Universidad de Harvard determinó que el gluten le hace daño también al 80% de la población porque causa inflamación intestinal al causar inflamación intestinal va a causar que ese intestino esa muralla intestinal se abra y que pasen a la sangre sustancias parcialmente digeridas o tóxicos o patógenos bacterias malas y sean atacados por nuestro sistema inmune que va a atacar a todo lo que se parezca bueno el aparato reproductor femenino se puede parecer o un embarazo puede ser atacado en una persona por los anticuerpos producidos por nuestro propio cuerpo que atacan también a ese bebé a ese feto ese embrión que está dentro del útero femenino trompas de falopio bloqueadas bien sea por infecciones por inflamación por cirugías previas mujeres con trastornos eventuales que no les llega la regla que se llama menorrea o que tienen muy cada tres meses o cada dos meses la regla muy poco la regla la oligomenorrea o que tienen menstruaciones dolorosas dismenorrea como el caso también de la endometriosis o las mujeres que ya a los 40 años se les fue la regla ya no tienen estrógenos hablamos de la enfermedad de transmisión sexual la enfermedad inflamatoria pélvica haber tenido embarazo fuera del útero que se llama embarazo ectópico problemas a nivel de las glándulas de hipotálamo de la hipófisis bien sea porque se abusa de medicamentos esteroideos que se llama también el síndrome de Cushing donde esas personas se ponen obesas tienen la cara de luna tienen una jiva y se debe al abuso de los esteroides aquellas mujeres que tienen unas reglas muy dolorosas porque crece el tejido que rodea el útero fuera de la cavidad uterina y crecen las trompas en los ovarios o si hay recrecimiento tumores musculares en el miometrio de los miomas o saquitos en el útero la obesidad y la insulina de resistencia favorecen lo que se llama el síndrome de ovario poliquístico que son mujeres que tienen muchos quistes en el ovario y que tienen vellitos hirsutismo debido a que tienen mucha testosterona un ambiente androgénico y no estrogénico y no pueden ovular pero también personas con problemas renales problemas de anemia panocítica con enfermedades esteroideas tienen todos esos problemas femeninos hemos hablado ya también de los factores de riesgo masculino bueno se sabe cómo podemos mejorar la fertilidad para que una mujer o un caballero sea fértil lo primero que debemos hacer es cuidar nuestro intestino y dentro de nuestro intestino existe lo que llama el órgano perdido que pesa entre 2 2 kilos y medio que se llama la microbiota que son esas pequeñas bacterias que se ven en el microscopio micro de vida de vida biota biota de vida y bio de vida y micro de microscópico y a nivel del cuerpo en nuestra piel ¿verdad? a nivel del aparato reproductor en la vagina hay bacterias que no son malas son bacterias locales bacterias residentes que permiten el equilibrio la salud lo que pasa que tiene que haber el correcto tipo la bacteria o el tipo de bacteria que no sea nociva o que no haya hongos por ejemplo en ese lugar donde no corresponde ya sabemos que el aparato reproductor femenino no es completamente estéril y se sabe a través de técnicas de secuencias de ADN muy modernas que se llama la metagenómica lo voy a escribir aquí en el chat para que sepan de qué se trata y por favor me van diciendo si se está entendiendo lo que estoy diciendo o si está muy enredado se ve muy rápido si no se escucha bien váyanme diciendo porque mi coorganizadora salió por algún motivo así que bueno cosas a mejorar bueno entonces la fertilidad óptima se inicia nutriendo a esas bacterias si nosotros tenemos bacterias buenas vamos a tener una salud buena pero si tenemos un desequilibrio en esas bacterias y por ejemplo en una comunidad no hay tantos profesionales sino que tenemos más bien delincuentes o personas sin empleo pues va a haber un caos en esa comunidad lo mismo pasa en el organismo entonces estas bacterias son claves para aumentar o disminuir la inflamación y las infecciones que es donde nacen los problemas de infertilidad a nivel del intestino los intestinos el intestino delgado y el intestino grueso muchas gracias señora Janey tenemos bacterias y a nivel del colon tenemos la misma cantidad de bacterias que tenemos de células en el cuerpo somos más bacterias que células y no es verdad que las bacterias son malas no 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 todo depende del tipo de bacteria y del equilibrio hemos convivido con las bacterias con los virus desde hace millones de años el virus que está circulando si nuestro intestino está sano nuestro sistema inmune está sano no deberíamos tener complicaciones si nuestros hábitos y si nuestro estilo de vida está bien bueno para mejorar nuestra fertilidad debemos entonces mejorar tenemos que tener una buena microbiota buenas bacterias se sabe que a nivel vaginal las bacterias que están allí son importantísimas porque cuando nace el bebé a nivel de parto que es lo normal el bebé se va a llenar de esas bacterias buenas y esas van a ser las primeras bacterias que lo van a colonizar en su boca en el tubo digestivo y que van a permitir que él pueda digerir bien y que él tenga más adelante en su vida una vida sana parece mentira la microbiota a nivel vaginal constituye esas bacterias el 9% de la comunidad de bacterias que está en el cuerpo que tenemos bacterias en la nariz en los oídos en la piel en la boca en el esófago entonces en la vagina hay un 9% y se sabe que el tipo de bacteria que normalmente debería estar allí son la comunidad de lactobacilos de prebotelas de bifidobacteria y también de garnerela y cumplen funciones vitales a nivel reproductivo ¿qué pasa? cuando una dama y un caballero tienen intimidad cuando sale el semen y el espermatozoide va a entrar el cuello uterino él arrastra bacterias de ese cuello uterino y de la vagina se arrastran bacterias de la vagina de la vulva de la vagina y del cuello uterino y esas bacterias van con los espermatozoides y cuando el espermatozoide va a fecundar a ese óvulo cuando fecunda a este óvulo entran también bacterias de la microbiota y esas bacterias y son los lactobacilos van entonces a permitir que los gametos masculino y femenino que los gametos que los primeros que esa unión de entre las células sexuales femeninas y masculinas sea la adecuada pero si no es el tipo de bacteria adecuada se sabe que puede haber problemas en esa formación de gametos y tener por ejemplo trisomía 21 o tener problemas cromosómicos entonces son importantísimas las bacterias para que haya fertilización cuando se da el coito cuando se da la cópula y sobre todo para el inicio y el mantenimiento del embarazo porque si hay bacterias que no corresponden entonces puede haber infecciones y puede haber pérdida de ese embarazo además también se sabe que durante el embarazo no es totalmente estéril el feto y que hay ciertas bacterias que van también entrenando a las células del feto y también al recién nacido cuando nace por parto porque es muy importante que nazcan por parto y que las mamás también le den pecho porque cuando le da pecho también está alimentando las bacterias buenas del intestino las bacterias las microbiotas son fundamentales hoy en día para todo ese es el presente y el moderno y la antigüedad porque lo dijo Hipócrates el presente y el futuro de la medicina bueno una venezolana bióloga llamada María Gloria Domínguez Bello en la revista Gut de 2019 que es genial determinó que el tipo de bacterias transmitidas al feto son críticas para la fertilidad por lo tanto usted dama que me está escuchando si usted tiene una higiene femenina donde abusa de jabones a nivel genital o de las famosas toallitas ¿verdad? y si utiliza jabones que no son ácidos que no tienen pH ácido que es el pH correcto a nivel genital está cambiando las bacterias de la vagina pero también si usted no duerme bien si usted come mucha azúcar va a cambiar también las bacterias no solamente de la vagina sino también del intestino y van a proliferar los hongos y usted va a tener lo que se llama vaginosis bacteriana o vaginosis va a tener allí también el eucorrhea va a tener flujo vaginal ¿verdad? a nivel de la vagina la microbiota materna afecta el desarrollo del feto es decir es muy importante nuestros hábitos porque nuestros hábitos van a cambiar a nuestras bacterias y si comemos azúcar si dormimos si no dormimos si hacemos ejercicio si somos sedentarios el tipo de bacteria que tengamos va a permitir que haya un desarrollo normal o no y sabemos entonces que el útero no es estéril y que las bacterias del cuello uterino entran junto con el esperma durante la fertilización e interactúan con las células del óvulo en las primeras etapas del desarrollo embrionario súper interesante esto las bacterias de la mamá pueden afectar al bebé en crecimiento por varios mecanismos bien sea porque están en contacto directo y lo van entrenando van entrenando a sus células a las células del bebé en formación para que se vaya formando el sistema de defensa o sistema inmune pero también esos los subproductos bacterianos también pueden atravesar la placenta y pueden hacer que se formen buenas sustancias de desarrollo en el bebé o no y también cosas como los hábitos que se llaman modificadores epigenéticos van a hacer que ciertos genes de salud o de enfermedad se activen sobre todo la alimentación de la mamá antes del embarazo cuando está planificando el bebé durante el embarazo y durante la lactancia materna es muy importante siempre muchos médicos han dicho que pueden comer lo que ustedes quieran pero se sabe que si la madre o la futura madre no tiene un micronutriente tan importante como el ácido fólico el bebé van a hacer con problemas en su columna y va a salir la médula espinal a través de la espalda algo súper grave para un micronutriente como el ácido fólico el estrés se sabe que el estrés al aumentar el cortisol va a hacer que no haya ovulación en la dama o que el caballero no produzca suficiente testosterona o que no hayan las hormonas que hacen falta bueno la microbiota las bacterias que tenemos en nuestro intestino pero también a nivel del aparato reproductor femenino y masculino ¿verdad? se afecta negativamente con el aumento de azúcar este es el primer veneno el azúcar refinado va a hacer que aumentemos de peso que haya mayor cantidad de grasa se transforme en grasa y que la insulina no funcione adecuadamente que se forme más insulina y que tengamos entonces problemas cardiovasculares problemas de ovulación ¿verdad? en el caso de la mujer la sal común también tiene esos problemas los alimentos procesados la sal común además es un veneno lleno de explosivos y además de aluminio que es neurotóxico este o de glutamato monosódico que mata las neuronas del cerebro pero también el aumento del estrés ya dije la obesidad las carnes procesadas cuando yo hablo de carnes procesadas hablo de carnes curadas ahumadas con aditivos carbonizadas y el no comer fibra la fibra es muy importante porque la fibra es el alimento es lo que llaman el prebiótico el alimento de las bacterias buenas del intestino es el prebiótico que es la fibra que es un carbohidrato no digerible es el alimento de esas bacterias buenas que están a nivel intestinal entonces todas estas cosas van a hacer que se inflame el intestino que se abra que pasen bacterias malas o partículas endotoxinas de bacterias malas y se desate entonces activación al sistema inmune con autoagresión y ataque al aparato reproductor femenino o masculino aumento de la infertilidad con abortos recurrentes y además si no tenemos las bacterias las bacterias que están en el intestino permiten que haya una enzima que es que se llama la beta glucoronidasa y que ella va a favorecer la eliminación de los estrógenos si no tenemos buenas bacterias no va a estar esa enzima en buena cantidad y se van a acumular los estrógenos tóxicos y entonces la mujer va a tener también un ambiente con exceso de estrógenos de mala calidad y no va a ovular bien entonces van a haber problemas ovulatorios mensuales lo que van el síndrome de ovario poliquístico con insulina resistencia la endometriosis y todo eso se traduce en baja fertilidad pero bueno como dijo Hipócrates el padre de la medicina que el alimento sea tu medicina y que la medicina sea tu alimento podemos con alimentación como lo han hecho en la tradición ayurveda como lo han hecho en la India en la India como lo han hecho los yoguis como lo han hecho también en la China en el Japón utilizando especies yo siempre he dicho a mí me encantan todas estas especies de que el secreto de lo grande está en lo pequeño todas estas especies son medicinas cada una de ellas cumple una función para mejorar la fertilidad vamos a hablar aquí de estrategias generales porque las estrategias específicas las vamos a ver en consulta de la mano también con su médico ginecólogo especialista en reproducción la primera es regenerar es apagar el fuego es apagar la inflamación porque la inflamación es un mecanismo que se da para reparar pero cuando sale de control cuando ya ese fuego de la cocina que estamos cocinando ya es muy alto se nos quema la comida y entonces tenemos puro veneno tenemos que disminuir también el estrés porque influye en la manera como la calidad del óvulo la calidad del espermatozoide y en los casos en algunos casos también tener suplementos que favorecen la fertilidad pero suplementos que no sean sintéticos porque estos no son reconocidos por las bacterias buenas del intestino sino suplementos que vengan de vegetales que vengan de alimentos integrales por ejemplo un triptófano que sea vegetariano que venga de buenos alimentos como por ejemplo el garbanzo de la jonjolí del pavo ¿verdad? entonces es vegetariano tiene ya una fuente vegetariana y no es lo mismo que el que venga de un elemento químico mejorar el sueño es vital el sueño los ritmos circadianos regulan los ritmos hormonales el ejercicio para tener balance hormonal pero aquí es importante tener un ejercicio moderado el exceso de ejercicio así como la falta produce un disbalance hormonal el equilibrio es importantísimo hay que retirar los tóxicos estamos expuestos a cualquier cantidad de tóxicos cuando un bebé nace cuando se toma sangre del cordón umbilical del bebé ese niño ha estado expuesto a más de 256 productos químicos que han sido pasados por la madre y es que el aire que respiramos está lleno de tóxicos ustedes ven en Beijing en China antes de la pandemia la gente usaba máscara porque tenía puro smog en la ciudad de México también y ese smog produce problemas cardiovasculares problemas de oxigenación hipertensión hipertensión pulmonar el agua contiene plomo cadmio mercurio elementos como la tricina que es feminizante glifosato que produce daño intestinal bueno la cantidad de tóxico es impresionante la medicina alternativa es también complementaria y ya vamos a hablar de ello bueno dentro de las estrategias generales tener una nutrición regenerativa es vital y ello consiste en cuando se pueda consumir alimentos orgánicos que significan que han sido producidos del origen hasta el fin sin pesticidas y que no contienen lo que se llaman los falsos estrógenos sustancias que cuando uno entra en el organismo actúan como estrógenos por ejemplo la soya la soya transgénica o soya modificada genéticamente por ejemplo hemos visto documental en Argentina de Fernando Pino Salas de como en Argentina los campesinos que han estado dispuestos a los alimentos transgénicos han tenido leucemia linfoma como los niños han nacido de esos campesinos sin brazos como las formaciones congénitas es terrible el problema de los transgénicos hay una ya que Chiara me puede escribir por el whatsapp para enviarle la lista de que hay que ir al mercado con la lista de los 12 más sucios que tienen que ser orgánicos como por ejemplo la fresa como por ejemplo la espinaca las manzanas aquí en Estados Unidos son los primeros en la lista según el trabajo de el grupo de el grupo de trabajo ambiental el Environmental Working Group bueno dentro de los de las estrategias también regenerativas pescados salvajes el salmón salvaje el bacalao las sardinas de fuentes confiables tienen mucho omega 3 y son muy convenientes pero aquí es importante que eviten todos aquellos pescados que están que son altos en mercurio y además también cuando no tenga un pescadero de 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 confianza ¿no? sobre todo en las aguas contaminadas y con tantos nanoplásticos la tilapia es uno de los peores pescados que está lleno de mercurio que es alimentado con heces que le colocan vacunas y sobre todo los pescados que son criados en en la granja son de muy mala calidad y pueden también dar ser nocivos para la mujer que está buscando o el caballero tener este bebé con su pareja la vitamina E es un antioxidante muy importante para el balance hormonal y lo encontramos en las avellanas en las almendras en las nueces en los piñones en la espinaca en el aguacate en el ajonjolí la vitamina C que tenemos que reponer todos los días porque no la producimos en el cuerpo es muy importante porque dispara la ovulación dispara también aumenta la cantidad de espermatozoides permite la absorción de hierro que es necesario para esos espermatozoides y lo vamos a encontrar en la grapefruit o las toronjas en los cítricos en el kiwi en la guayaba sobre todo tratando de que sean que no tengan pesticida pero otra cosa fundamental en todas las damas que quieren empezar a planificar tener un embarazo y sobre todo en las mujeres también que están embarazadas es la cantidad de folatos generalmente los ginecotetra van a dar ácido fólico y el ácido fólico muchas veces no es absorbido no es la mejor forma de folato porque hay personas que tienen esta enzima que se llama la tetrametil hidrofolato reductasa disculpen el nombre enredado pero se llama la voy a ponerlo aquí en el chat la metil tetra hidrofolato reductasa y los que tienen niños dentro del tratamiento de aspecto autista lo saben hay personas como los niños dentro del TEA que tienen modificaciones en ese gen y no absorben el ácido fólico al no absorber el ácido fólico no se forman bien las células no se forma bien el ADN no hay estabilidad no se producen procesos importantes para el ADN de metilación los folatos son los que van a permitir que se done el grupo metilo el grupo metilo es muy importante para que los genes de salud se activen y los genes de enfermedad se apaguen entonces si no hay folatos pueden haber defectos congénitos como el mielo meningoceles que sale la columna del bebé es una columna bífida hay un defecto y sale la médula espinal en un saquito el niño puede que no camine pueden haber también niños que nazcan sin cerebro anencefálico por la falta de folatos así que se han aconsejado 400 800 microgramos de ácido fólico pero yo les recomiendo mejor el metilfolato es la mejor forma de folato ok el metilfolato o el metil tetra hidrofolato es el mejor y lo tenemos en las verduras en todo lo verde las acelgas en el kale col rizada en la col lisa también en los cítricos en los frijoles remojados germinados otra estrategia es consumir también las coles además el brócoli el repollo porque tienen indol 3 carbinol que va también a mejorar el metabolismo del estrógeno y tienen algo que se llama isotiocianatos que mejoran el hígado y permiten que el hígado nos pueda detoxificar de todo lo malo las semillas de oyama cuando usted coma oyama no bote las semillas simplemente lávelas bien séquelas tuéstelas al sol y pónganle un poquito de sal marina o sal del himalaya y las tiene con usted en una bolsita así y estos son caballitos de batalla sobre todo para los caballeros va a mejorar los espermatozoides le va a mejorar el recrecimiento de la próstata porque va a impedir que la testosterona se convierta en 5 de hidro-tetosterona que además a los caballeros les hace perder cabello tiene mucho zinc que es muy importante para que los caballeros tengan buena fertilidad y es antioxidante y en el caso de las damas le permite aumentar la cantidad de estrógenos y disminuir el riesgo de cáncer de mama ahora algo muy importante también es la fibra la fibra es aquel carbohidrato que no se digiere y que pasa por el estómago resiste los ácidos llega hasta el intestino delgado llega al intestino grueso y allí sirve de alimento a las bacterias para que produzcan ácidos grasos buenos para el intestino y para el cerebro que se llaman ácidos grasos de cadena corta como el butirato el propionato y el acetato que también por ejemplo está en la mantequilla el butirato y se sabe que el butirato protege contra el cáncer y además se sabe que cuando se forma el embrión ese embrión necesita grasa grasa buena entonces no azúcar no necesita azúcar el azúcar es un veneno necesita grasa de buena calidad y proteínas entonces y necesita ser alimentado que las bacterias se alimenten bueno esa fibra como la que hay en el plátano y yo tuve un un post que fue una sensación y les doy la gracia a ustedes que es un híbrido entre el banano o cambur y el plátano que se llama aquí en Estados Unidos la banana hawaiana y que en Venezuela se conoce como topocho bueno el topocho tiene una fibra excelente y ayer estaba viendo también que la caña de azúcar lo que queda después de extraer el jugo ese bagazo cuando se se muele esa harina de la caña de azúcar también es excelente prebiótico y asegura que le aumenta mucho las probabilidades de fertilidad a las damas aparte de la linaza los espárragos y las alcachofas pero pueden decir por aquí en el chat como si me están entendiendo si se está esto si está esto complicado si me escuchan bien lo escucho por aquí en el en el chat Carlos Luis Ceyanei Andrea Camacho Mariluz Carrizales la señora Pancha díganos si se entiende bueno este otra cosa es dentro de los si bien estamos hablando de cosas que debemos comer también hay cosas que debemos evitar vamos a ver qué dice ustedes excelente ok gracias la señora Mariluz señorita Mariluz y los propios Janay bueno si bien dijimos que hay cosas que hay que comer hay cosas que hay que evitar y entre lo que hay que evitar están las carnes procesadas las carnes procesadas son todas aquellas que tienen nitritos los nitritos matan todas las bacterias a su paso cuando usted vea un jamón serrano un prosciutto con nitritos no lo coma busque el que no tenga nitritos mínimamente procesado y que tenga sal marina ese jamón serrano con sal marina si la sal no es excesiva es muy bueno ok pues el prosciutto es muy bueno porque una carne cruda mínimamente procesada se ve cuando que el animal haya sido también bien alimentado bueno la sal el exceso de glutamato monosódico los aditivos en las carnes o las carnes en la parrilla que están carbonizadas son carcinogénicas ok todo eso y eso incluye al res la carne de res de cerdo de cordero de ternera ok todo eso o de pavo que ha sido cocinada a fuego alto o que le han añadido todo eso ahumado y también incluye el salmón al pescado pero sobre todo las carnes rojas se vuelven carcinogénicos tipo 1 según la organización mundial de la salud bueno los cereales se sabe también que son básicamente azúcar aumentan el cortisol aumentan el estrógeno y producen disbalance y producen infertilidad el azúcar ya lo hemos hablado de todo el estrago este es el principal veneno los carbohidratos es lo principal que tenemos que limitar hay carbohidratos simples que se absorben rápidamente y que causan muchos estragos en nuestro microbioma y hay los carbohidratos complejos que son mucho más sanos como la batata este como el topocho como este el banano como la avena mínimamente procesada de buena calidad este germin los germinados la kombucha que son alimentos fermentados pero el alcohol tanto en las damas como en los caballeros si vieron el video promocional pues le dije que el consumo excesivo del alcohol aparte de aumentar la inflamación y bajar la defensa va a producir trastornos ovulatorios y disminución de la testosterona va a producir endometriosis baja cuenta espermática y mala calidad de los espermatozoides en los caballeros bueno esto que está aquí yo sé que no les gusta mucho de ustedes yo soy minoría yo no tomo café supongo que la mayoría de los que están aquí si toman café que me dice tú carlos luis por aquí este amigo bueno este la cafeína se sabe por la asociación americana del embarazo que cuando hay más de 200 a 300 miligramos por día lo cual equivale en más de dos o tres tazas de café en aquellas parejas que están buscando ser fértiles sobre todo en las damas va a disminuir un 27% la fertilidad no nos olvidemos que claro la cafeína también incluye al té pero en la cantidad de cafeína en el té es mucho menor que la del café y en el cacao también puede haber no olvidemos que el café cuando es tostado los granulos del café a través de una reacción química se forman lo que llaman las acrilamidas que son sustancias carcinogénicas así que si usted quiere en verdad hacer todo para tratar de evitar o no tener tratamientos tan costosos para poder tener un bebé pues disminuya la cafeína a su mínima expresión y si puede pues cámbiese al té té verde té macha o tenga otras bebidas como el kéfir que es este ordinario el cacao que es una maravilla bueno el tabaquismo y hacemos todos los problemas que hay el tabaquismo de carcinogénico las parejas los fumadores son dos veces más infértiles que los no fumadores hay trantornos jubulatorios hay daños en el ADN en la parte genética de los espermatozoides pueden nacer niños con problemas cromosómicos así que atención si va a tener usted un bebé deje un buen tiempo sin fumar los cosméticos mi querida dama sobre todo si son los cosméticos normales no ecológicos y yo con mucho gusto estoy para decirle cuáles son los cosméticos ecológicos en consulta pues van a producir trantornos hormonales van a producir también problemas en la microbiota infertilidad los pesticidas los tóxicos que están en toda la cadena de alimentación si usted aquí en Estados Unidos compra una fresa esa fresa tiene más de 20 pesticidas y causan causantes de esterilidad masculina usted compra una manzana y tiene que comprar la orgánica porque tiene pesticida producto de fumigación si usted mi querida amiga mi querido amigo come harina pan lamentablemente si no está en España que entiendo que cambiaron la harina por los por harina sin transgénico aquí en los Estados Unidos se produce un contragénico y se rocía con glifosato que produce intestino permeable en el agua dije que hay atricina si usted tiene plástico asegúrese que estén libres de bisfenol A inclusive el recibo que le dan a usted en el mercado tiene bisfenol A la crema dental es con flúor el agua con flúor son tóxicos los trabajos de Western Price demuestran que los aborígenes con una nutrición adecuada no presentaron caries no encontró caries en los aborígenes el flúor que está presente y el aluminio en los materiales de cocción en las ollas mi querida señora cuando usted vaya a cocinar use la cacerola de hierro de la abuela acero inoxidable porque si usted tiene la cacerola moderna con el material antiadherente rayado si tiene de aluminio o si tiene de cerámica o de cobre cuando ese material se raye ese material que está debajo esa capa va a permear y va a llegar a su comida y puede producir contribuir a la infertilidad bueno lo segundo es bajar la velocidad que llevamos en el día a día gestionar bien el estrés tener egoestrés que es el estrés positivo y no distrés el estrés excesivo causa que hay aumento del cortisol y esto hace que disminuya la hormona femenina el estrógeno que se llama estradiol y va a producir daño a nivel de las células del aparato reproductivo oxidación y esto se puede medir a nivel de la saliva los médicos pueden medirlo a través de una enzima que se llama la alfa amilasa en un estudio en 400 mujeres en 400 parejas perdón se medió la cantidad de alfa amilasa y se vio que en aquellas que tenían más estrés tenían mayor cantidad de alfa amilasa y que tuvieron un 29% menos de fertilidad al tener mayor estrés la calidad del ovocito porque cuando nosotros nos estresamos producimos también sustancias neuroquímicas y recuerden que el cerebro y el intestino se comunican y que todo está en comunicación y la sangre va repartiendo todos esos nutrientes nutrientes que vienen desde el aparato digestivo eso también puede causar que un tratamiento de fertilidad falle si usted va a un tratamiento de fertilidad también mi querida dama mi querido caballero asegúrese de tener una excelente nutrición o hacer lo mejor posible por supuesto también el practicar la atención plena en cada uno de nuestros hábitos estar más relajado tener la meditación el yoga el tai chi que son prácticas ancestrales que es lo que yo hago es siempre conectar lo moderno con lo ancestral todo validado científicamente medicina integrativa el ejercicio de moderada intensidad mayor oxigenación mayor flujo sanguíneo para el cerebro para nuestros órganos reproductores mayores probabilidades de fertilidad pero en muchos casos también se puede complementar yo no soy muy partidario de dar suplementos creo que todo debe venir de la alimentación pero es verdad que nuestra agricultura moderna ha hecho y los suelos la calidad de nuestros suelos son muy deficientes en nutrientes esenciales como el magnesio y por eso es que tenemos problemas de insomnio problemas de arritmia problemas cardíacos problemas de concentración de temblores de agotamiento porque faltan muchos micronutrientes entonces uno de los aceites que se ha visto que mejora la fertilidad se llama el aceite de prímula que en inglés tiene el nombre de evening primrose oil este está lleno de un tipo de omega 6 que mejora las hormonas que se llama el ácido gamma linoleico linoleico con n el ácido gamma linoleico voy a escribir aquí en el chat para que lo que lo vean ácido gamma pueden ir haciendo sus preguntas por aquí por el chat entonces el ácido gamma linoleico que no puse el acento bueno esto mejora la fertilidad ¿por qué? porque va a mejorar el moco cervical ¿ok? el moco este que está que produce el cuello uterino y mejora la función uterina para atrapar permite que se atrapen esos espermatozoides ¿verdad? y la dosis siempre por favor consulte a su médico yo les voy a dar el pdf de este material se lo vamos a enviar a su correo electrónico pero por favor no haga nada sin sin estar bajo la supervisión de un profesional de la salud en mi caso yo soy médico pediatra intensivista y soy coach holístico de salud y nutrición y obviamente no soy un experto en fertilidad por eso en parejas infertiles voy de la mano con especialistas en reproducción humana próximamente tendremos unos live este de fertilidad y síndrome de ovario poliquístico con una experta en fertilidad de Argentina que es la doctora Marcela Zita que está en Córdoba Argentina bien el ácido gamma linolénico va a mejorar entonces la función uterina y se recomienda su dosis de un gramo y medio 1500 miligramos una o dos veces al día desde el inicio del ciclo menstrual hasta la mitad del ciclo menstrual cuando son regulares existen también unas vallas que se llaman vitex acnus castus por su nombre en latín se conocen en español como sauce gatillo y en inglés tienen el nombre de chasteberry vamos a ponerlo aquí en el y estas vallas hacen que se produzca a nivel de la hipófisis la hormona luteinizante que va a mejorar la progesterona y va a hacer que se recupere el balance cuando hay demasiado estrógeno para que haya progesterona verdad y no haya entonces tanto síndrome permenstrual y va a estimular a los ovarios y la dosis va entre 160 a 240 miligramos por día las vitaminas del complejo B son importantísimas para todo verdad tanto para dormir para tener buen ánimo para el ADN para el aparato reproductor para mejorar el metabolismo del estrógeno eso incluye vitaminas B1 B2 B3 B5 verdad los folatos son las vitaminas B9 la B12 y la B6 son importantísimas para que se produzcan hormonas de bienestar y del sueño la dosis de 50 miligramos por día es muy importante que en la pareja infértil se exponga el sol en los sitios donde hay sol por menos durante 10-15 minutos a la hora del mediodía y que se exponga el cuerpo para que suban sus niveles de vitamina B3 que es muy importante para la reproducción y la reproducción celular en los sitios donde no hay sol pues bueno se recomienda tomar suplementos sintrangénicos de vitamina B3 se sabe que aumentan las tasas de éxito en los tratamientos de reproducción asistida y que la fertilización in vitro va a ser 4 veces más exitosa mayor cantidad de embarazos que en los que no tienen vitamina B3 pero para que no tenga que comprarla si usted tiene sol pues expóngase al sol la vitamina E también de 400 unidades internacionales por día va a darnos el balance hormonal a nivel tópico para dar este balance hormonal porque tenemos muchos estrógenos en el ambiente y muchos falsos estrógenos que vienen de pesticidas de materiales de construcción de las ollas de los cosméticos estamos inundados de falsos estrógenos que se llaman disruptores porque rompen el equilibrio endocrino vamos a poner por aquí la palabra disruptor endocrino entonces la crema de progesterona se agarra un cuarto de cucharada sopera y se aplica de manera tópica a nivel genital desde el día 6 hasta el día 26 del ciclo menstrual y una vez que se obtiene que hay el embarazo se va a parar al tercer mes del embarazo porque la progesterona es la progesta es la hormona que favorece la gestación que favorece el embarazo bueno una cuarta estrategia muy importante es que mejoremos la calidad del sueño si no dormimos hay un aumento de cortisol hay una disminución de la leptina que es la hormona de la saciedad empezamos a comer desmesuradamente aumentamos de peso tenemos obesidad trastornos ovulatorios y disminución de la fertilidad para poder mejorar la calidad del sueño tenemos todos incluyéndome tratar que normalizar los ritmos circadianos ¿por qué lo digo? porque a veces tenemos que trabajar de noche o hay gente que trabaja de noche bueno mire yo sé que la vida está dura pero trate de encontrar un trabajo que sea de día porque eso de trabajar de noche por mucho tiempo va a alterar sus hormonas y si usted está buscando quedar embarazada o usted caballero quiere tener un hijo con su pareja lo mejor es que normalice su ritmo circadiano y para eso es que se acueste de noche temprano tener una buena higiene del sueño apagar todas las luces todos los artefactos eléctricos tienen que salir de la habitación incluyendo el celular todas las luces azules de la televisión por cable van a romper el ritmo circadiano vamos a tener este 10 de abril un instagram live por la cuenta de arroba doctorítalo de crono biología la importancia de los ritmos circadianos con el licenciado Fernando Aranda Antela de arroba farandafit ya verán en arroba doctorítalo la promoción el triptófano es un aminoácido muy importante que debemos el triptófano es un aminoácido muy importante que debemos incluir de la alimentación por ejemplo al ingerir huevos de gallinas bien criadas expuestas al sol que se llaman pasture rays vamos a ponerlo por aquí ya vamos a contestar las preguntas y bienvenido al doctor cristian yuris desde orlando uno de mis colaboradores como coorganizador que hoy se nos fue la coorganizadora pero vamos a poner aquí el nombre de pasture raised y de inmediato también voy a aprovechar que el doctor cristian yuris que acaba de entrar vamos a colocarlo como coorganizador y de inmediato para las personas que van entrando muchas gracias por acudir cristian de verdad siempre estás allí presente el doctor cristian yuris es mi colega de promoción que es especialista en medicina estética bueno y por aquí me reporta también a andrea gabriele que está también como coorganizadora muchas gracias también no se fue bueno cosas en vivo para mejorar la calidad del sueño el triptófono es una excelente estrategia hemos visto que últimamente se está usando mucho la melatonina pero la melatonina puede causar en cierto la melatonina es la hormona que inicia el ciclo del sueño y que cuando nosotros apagamos las luces en aquellas cavernas en la época del paleolítico que no había electricidad cuando no había luz la falta de luz generaba que nuestra glándula pineal que está en el centro del cerebro produjera una hormona que produce una hormona que se llama la melatonina bueno para que se formen la melatonina es necesario el aminoácido triptófano y lo vamos a encontrar en los huevos de gallinas bien criadas en la alga que se llama espirulina en el pavo en la avena de buena calidad en el kéfir que por cierto hay un video muy bueno en youtube les invito a que se suscriban al canal de youtube creo que les dije por allí que se llama doctorítalo hay mucho material educativo que pueden aprovechar y difundir y se suscriben y conectan tocan la campanita para que les pueda llegar los últimos videos en doctorítalo bueno estamos hablando de que el triptófano es una una estrategia excelente para poder inducir el sueño con los alimentos pero no siempre se absorbe bien de los alimentos y podemos encontrarlo como triptófano o también como un triptófano más activo que se llama el 5-hidroxitriptófano que lo voy a poner aquí en el chat el 5-HTP llega directo al cerebro y nos va a ayudar a dormir mejor 1 a 2 gramos antes de dormir de triptófano es una dosis sugerida pero siempre consúltelo con el profesional de salud el magnesio es también un mineral que vamos a hacer también un webinar por la importancia del magnesio que está entre 300 a 600 reacciones bioquímicas en el cuerpo y que es vital para que las plantas produzcan oxígeno así de importante es el magnesio sin el magnesio no se puede activar la clorofila y sin la clorofila ese pigmento verde de las plantas no podemos producir oxígeno en el planeta tierra pero el magnesio es importante para que produzcamos para bajar la tensión arterial para tener unos vasos sanguíneos de buena calidad para que el calcio no se vaya de los huesos para que no tengamos arritmia para que tengamos relajación concentración o una tensión arterial baja pero también para que podamos concentrarnos y dormir bien y sentirnos bien en la mejor el mejor mineral de la mejor forma o sal de magnesio se ha visto que es el triunato de magnesio porque pasa la barrera hematoencefálica y permite que podamos relajarnos mejor y dormir mejor una dosis sugerida por el doctor Joseph Merkola que es toda una institución en esto es de 2 gramos al día tomando tres cápsulas la mayor parte dos cápsulas en el mediodía y una cápsula antes de dormir los aceites esenciales son las sustancias volátiles de la planta que están concentradas y que tienen un efecto también a nivel del sistema nervioso central si ustedes recuerdan los tres regalos que le dieron los reyes magos al niño Jesús me lo pueden decir por el chat ya veré la respuesta bueno entre eso estaban aceites esenciales pues el aceite esencial de lavanda o el de bergamota inducen la relajación y el sueño respondeme entonces que aceites esenciales le regalaron al niño Jesús los tres reyes magos bueno la quinta estrategia para mejorar la fertilidad con nutrición holística es el ejercicio físico pero este tiene que ser moderado porque tanto la falta de ejercicio el estar todo el día sentado aumenta el riesgo de mortalidad y compromete la oxigenación y el flujo sanguíneo del aparato reproductor y también hace que no tengamos suficiente serotonina y que estemos amargados de mal humor agresivos irasibles irritables ¿verdad? entonces el ejercicio físico obviamente después de hacer ejercicio uno ya se siente bien este tiene incluso está más hambre más apetito más ánimo ¿verdad? después de bailar después de hacer zumba después de hacer bicicleta natación después de caminar trotar ir a la montaña hacer senderismo andar en un caballo en equitación aumenta la serotonina y también el deseo sexual entonces por supuesto siempre tiene que consultar con su médico para ver cuál es el tipo cuál es el mejor ejercicio que a usted le gusta y que usted puede hacer existe un ejercicio que es de alta intensidad donde se hacen varios circuitos y durante 30 o 60 segundos usted hace ejercicio lo máximo que usted puede después descansa después vuelve a alta intensidad entonces se llama entrenamiento de alta intensidad a intervalos o entrenamiento de intervalo a alta intensidad en inglés se llama HIIT y es una manera de quemar la grasa más efectivamente los entrenamientos con pesas y ligas van a permitir que podamos reclutar más energía al formar más mitocondrias que son las plantas eléctricas de las células musculares que se llaman mitocondrias retirar los tóxicos es otra de las estrategias fundamentales y una es por ejemplo si usted está comiendo harina pan que es un transgénico amigo, amiga compre harina de maíz orgánico tan sencillo como eso el transgénico aparte de que es un organismo modificado genéticamente y produce cáncer inflama el intestino produce intestino permeable es rociado con glifosato y va a reducir muchísimo las probabilidades de fertilidad en las damas y en los caballeros el agua de chorro si usted está en Estados Unidos o en otros países no consuma agua de chorro eso viene con flúor agua florada pero también con cualquier cantidad de pesticidas que vienen de los suelos y que por las alcantarillas y el sistema de drenaje llegan a su a su chorro tratados además con cloro que también es una molécula muy inestable y que también daña las células a nivel reproductivo consuma agua alcalina que es un agua que es antioxidante y que es un agua que tiene minerales como el magnesio el potasio que van a proteger sus células y que van a aumentar las posibilidades también de ser fértil dentro de un protocolo de cosas y no como una sola cosa no estoy diciendo aquí que el agua alcalina ya con eso usted va a tener un bebé no, no, no no es una sola cosa es un conjunto de cosas por supuesto evita el plástico trate siempre de cocinar en cacerolas de hierro de acero inoxidable volver como las abuelas a la época de las abuelas evita el flúor trate utilice cremas dentales por ejemplo con carbón activado con aceite esencial de menta que con aceite de coco este y hay mucho aunque su odontólogo le diga pues hay mucho material donde habla que el flúor no es indispensable para evitar las caries es la alimentación señores el bifenol A el bifenol B el bifenol F son parte del plástico que si usted deja una botella de agua mineral en el sol pues esa botella va a soltar todos esos químicos y esos pueden ser también van a alterar su fertilidad los cosméticos cuando usted elija los cosméticos trate de que esos cosméticos sean esté lleno de materiales limpios y no de cuando usted ve un cosmético que tiene toda una lista de ingredientes químicos que usted no puede ni pronunciar el nombre evítese cosmético para venos talatos todo eso son lo que llaman disruptores endocrinos aluminio titanio todas esas cosas no favorecen y evitar también lo que llaman las acrilamidas que son sustancias carcinogénicas que a pesar de los que tomen aquí café están el café en el pan cuando empieza a tostarte se pone marroncito esa reacción del aminoácido asparagina del carbohidrato y de la proteína cuando se quema y que cambia la forma de la proteína se llama acrilamida y también están en las papas fritas de la comida rápida que produce adicción y en la parrilla no argentina porque la parrilla coreana argentina o árabe pone el fuego lateralmente y entonces no se quema la carne directamente sino indirectamente entonces las parrillas cuando están carbonizadas tienen muchos hidrocarburos poliaromáticos y tiene también alimentos tóxicos aminas heterocíclicas que son carcinogénicas la medicina alternativa de manera tradicional la medicina tradicional china lo que es la acupuntura se ha visto que sesiones de acupuntura han mejorado también tasas de infertilidad según numerosos estudios que están en podmed también recientemente pues hay técnicas de digitopresión que se llaman técnicas de liberación emocional emotional freedom technique vamos a poner por aquí para que lo que significa en inglés que se llama tapping que significa dar con los dedos como percutir se llama emotional freedom technique y esto permite que los niños están ahorita en el colegio enseñándoles estas técnicas para que ayuden a manejar el estrés ir al quiropráctico y que hayan movimientos para que esté alineada su columna vertebral es muy importante para que los nervios puedan fluir bien los impulsos nerviosos y la transmisión para las hormonas pero tiene que ser con personas calificadas y certificadas los aceites esenciales igualmente permiten tienen efecto a nivel del sistema nervioso central a nivel de atención arterial y a nivel de la ovulación las flores de Bach el mindfulness que ayuda a que aumentemos nuestro sistema parasimpático que sabemos que existen dos tipos de sistemas involuntarios del sistema nervioso que es el sistema nervioso autónomo voy a ponerlo por aquí en el chat el sistema nervioso autónomo y son el acelerador y el freno como en un carro el sistema simpático que es el acelerador ¿verdad? y el sistema parasimpático que es el freno bueno el sistema parasimpático es el sistema de la digestión y de la reproducción si nosotros siempre estamos acelerada acelerado entonces y comemos acelerado la digestión no se va a dar eficientemente y lo mismo con la reproducción si usted no tiene intimidad de manera adecuada sino que todo es acelerado ¿verdad? y no hay tiempo entonces no hay calidad entonces no hay buenos resultados la meditación el mindfulness el yoga el ki-gon el tai chi son disciplinas ancestrales que ayudan que la persona se centre y que la energía pueda fluir de mejor manera de cualquier forma pues dentro de las conclusiones antes de buscar tratamientos costosos es mucho más simple empezar por lo simple por lo simple disculpe que ahí está repetido antes de buscar tratamientos costosos lo más lo más fácil es empezar por lo simple y lo más simple es mejorar la nutrición tener principios de excelencia nutricional es lo más fácil y pero no es sencillo mejorar los hábitos y el estilo de vida gestionar mejor el estrés y retirar los tóxicos incluyendo a las personas entonces este tratemos de hacerlo de la mano de personas calificadas y yo me pongo a sus órdenes estas son mis coordenadas de contacto pues aquí está doctoritalo.com ahí van a ver mis cuatro servicios nutricionales donde el primero es para cambiar los hábitos ver cómo está su vida que usted tenga conciencia de su propia vida de sus metas sepa qué es lo que está haciendo para que trate de centrarse bajar las revoluciones si usted está buscando tener hijos pues tener la estrategia adecuada y se llama health coaching los segundos son los servicios de educación nutricional para las damas antes del embarazo preconcepcional durante el embarazo al tener un bebé cuando le dé lactancia materna y tener una nutrición óptima también para su bebé para aumentar la producción de leche materna pero también para sus hijos en etapa preescolar escolar en el caso de que sean adolescentes o si usted tiene alguno de estos problemas metabólicos como diabetes hipertensión infertilidad insomnio artritis osteoporosis estamos para ayudarle esos son los servicios de educación nutricional y el alimento como medicina que es el tercer servicio donde desde hoy elementos específicos usamos el alimento como medicina como micronutriente para mejorar la hipertensión para mejorar el insomnio para mejorar la obesidad el cáncer y también tenemos sesiones en línea para individuos para parejas para grupos grupos familiares para empresas para colegios hacemos también auditorías de las cantinas de los colegios también hacemos auditorías de las empresas y bueno me pueden encontrar este es mi correo electrónico en instagram pues pueden seguirme por arroba doctoritalo y en el canal de youtube les insisto que pueden suscribirse hay mucho material allí y coloquen la campanita igualmente en facebook en mi página web pueden encontrar mi whatsapp y por ahí podemos agendar consultas así que bueno muchísimas gracias me disculpo nuevamente por los inconvenientes con los coorganizadores pero ahora vamos con la sesión de preguntas y bueno los que llegaron tarde pues van a tener su material de pdf y probablemente vamos a repetir este este webinar vamos a tener aquí la presentación y voy a darle por aquí acceso para que ustedes puedan intervenir levantando la manito ok hay una manito allí en el centro de la pantalla ok ya estoy activando sus micrófonos ya están activos y por favor hagan sus preguntas vamos a ver en el chat qué preguntas hicieron y pueden levantar la manito si gustan y hacer sus preguntas bueno viendo aquí el chat Jackie Camacho a quien saludamos a quien agradecemos que está en la parte de marketing de Doctor Ítalo que pueden seguirla también en sus redes dice que es muy interesante el tapping es correcto como la versión moderna de la acupuntura Janay López desde Caracas Venezuela saludos nos dice la fertilidad es influenciada solo por el entorno alimentos hábitos o también está influenciada por la genética excelente pregunta Janay yo siempre he dicho que existe un triángulo en la punta del triángulo está la genética que no lo podemos cambiar pero en las otras partes del triángulo en esta punta está la alimentación la nutrición déjenme aquí conectar un momentito la este la laptop que por alguna razón se desconectó disculpe si entonces les decía que tenemos en la punta la genética en la otra parte tenemos la alimentación y en la otra parte tenemos entonces el ambiente todo se interrelaciona la genética no se activa si el ambiente no la activa o si la alimentación no la activa tenemos genes y los genes inclinan pero no obligan y por eso existe lo que se llama la epigenética y la epigenética significa a toda la serie de a toda la serie de factores que pueden hacer que esos switches se activen o no por ejemplo los hábitos si no dormimos bien si comemos este azúcar si tomamos exceso de café durante el día si nos ponemos bravo con frecuencia si no este tenemos algo que nos calme durante el día si estamos siempre acelerados ¿verdad? entonces si se lo llaman ahí la epigenética dice que los genes inclinan pero no obligan y que si mi mamá mis abuelos mis tatarabuelos tuvieron cáncer de mama como en el caso de Angelina Jolie este no necesariamente hay por qué hacerse la mastectomía radical sino que primero tratar de cambiar los hábitos el estilo de vida que es lo más sencillo y por supuesto ir de la mano con los médicos nunca estoy diciendo que se debe dejar de ir a los médicos y bueno entonces ir de la mano ¿verdad? bueno por aquí Mariluz Carrizales nos preguntó doctor la progesterona no afecta el tema de la endometriosis bueno realmente este es más un tema ginecológico y tendríamos que verlo tenemos que preguntárselo a los ginecólogos ¿verdad? porque la endometriosis entiendo que hay un aumento del tejido endometrial fuera de la cavidad uterina el endometrio se ve afectado tanto por el estrógeno como por la progesterona entonces en ese caso habría que preguntárselo al ginecólogo en cada caso ¿verdad? porque ambos tanto el estrógeno como la progesterona si no están balanceados podrían afectar sobre todo entiendo yo que cuando hay mayor cantidad de endometrio cuando es proliferativo es por exceso de estrógeno y no por progesterona pero para ser sincero tendríamos que preguntárselo a un ginecólogo ¿ok? un especialista en ginecología no soy especialista en ginecología bueno a ver qué otras preguntas tienen ya que camacho nos menciona aquí que desde que cambié mi alimentación nunca más tuve dolores menstruales bueno ahí tienen este ahí tienen la manifestación de que el alimento es medicina y que nuestro cuerpo es una máquina es una computadora que dependiendo de la calidad del software que nosotros le demos funciona bien o no y si no le prestamos atención y dejamos que entre cualquier cantidad de malware de virus de elementos nocivos pues se va dañando se va dañando y no empieza a funcionar bien ¿verdad? hasta que después los problemas son graves Janney López mi médico de fertilidad en aquel entonces no considero esa variable creo que hay una visión más integral sin duda también porque la tecnología pero bueno vamos a estar claro desde la antigüedad pues los sabios tenían muy claro esto ¿no? nos hemos alejado de nuestro estilo de vida ancestral la tecnología ha hecho cosas fabulosas pero también nos hemos apartado aunque hay más maneras de comunicarnos nos comunicamos menos nos comunicamos más con los que están lejos y menos con los que están cerca bien vayan haciendo sus preguntas y levanten la manito los que quieren hacerlo Janney López medicamentos como la domperidona para aliviar el reflujo gastroesofágico provocan alza de prolactina interesante yo consumí por mucho tiempo y los niveles de la hormona salían muy por encima de lo esperado es correcto si la domperidona se le da para el reflujo gastroesofágico de los de los niños exactamente domperidona y aumenta la prolactina al aumentar la prolactina pues obviamente va a haber problemas de fertilidad porque no va a haber ovulación adicional problemas de trompas edad avanzada y miomas múltiples tuve que recurrir a invito para poder embarazarse ok buenas gracias por compartirlo señora Janney ok Carlos Luis nos dijo que desde Altamonte Springs que todo se ve muy bien Andrea Camacho que entiendo que es la familia Camacho bienvenida Pancha Castillo ya desde Asunción Paraguay bienvenida también su número no pudo entrar bueno por eso hay que hacerlo con tiempo mi querida señora Pancha no dejar las cosas a última hora y eso es para todos no solamente para ustedes sino también para mí mismo pero muy bien aquí Mariluz Carrizales le dijo doctor en mi caso particular tengo problemas de fertilidad la señora Mariluz nos contacta desde Valencia señora Mariluz sí creo que en el chat dice Valencia sí no sé si me escuchan porque no he visto que nadie me haya escrito nuevamente en el chat ya vamos a ir culminando que sé que ya pasamos la hora y 40 minutos Mariluz nos dice doctor en mi caso particular tengo problemas de fertilidad y mi doctor me tiene prohibido gluten y lácteos y al final todo lo que sea inflamatorio ok aquí Ismar Rivas creo que levantó la manito vuelve a colocar Ismar por favor si es tan amable o puede ser que vamos a ver se le voy a dar aquí el derecho de palabra Ismar si desea vuelve vuelva con bueno si usted quiere participar vuelva a levantar la mano que no me le pude dar acceso si de lo que decía aquí este la señora Mariluz Carrizales toda la salud reside en el intestino el intestino tiene un papel vital y existen muchos ejes el intestino es el segundo cerebro y ahorita que se está viendo también con las secuencias de metagenómica con las secuencias de ADN que el aparato reproductor femenino no es totalmente estéril y que ciertamente en la vagina es un 9% de la microbiota total y que en el útero hay 10.000 veces menos bacterias que en la vagina pero siempre hay del género lactobacilos y si no están los lactobacilos pueden dar más infecciones urinarias en la mujer y también la mujer por ejemplo puede tener si la mujer ha tenido clamidia no se cuida a nivel sexual o ha tenido o el caballero ha tenido verrugas con diloma combinado y no se protege ¿verdad? a través con la enfermedad de transmisión sexual la gonorrea la sífilis eso pues van esas bacterias van a subir hasta el útero que tiene forma de pera y hasta las trompas y pueden producir salpingitis enfermedad inflamatoria pélvica que puede producir infertilidad entonces las bacterias tanto locales residentes como las que están en el intestino forma parte de la vida somos 10 veces más bacterias que tenemos 10 veces más bacterias que células humanas y 100 veces más material genético más ADN de bacterias que de células entonces la vida vino de una bacteria de la fermentación de una bacteria por eso los alimentos fermentados son tan buenos y si usted por ejemplo coloca kefir que tiene ácido láctico con bucha a nivel genital eso va a mejorar la cantidad de ácido láctico a nivel de la parte íntima bien estoy abierto a las preguntas y no sé si tienen alguna otra pregunta bueno veo que aquí está presente mariluz que es el kefir bueno el kefir o kefir es llamado la champaña de los cáucas o la champaña de los lácteos y hay un video explicativo en el canal de youtube de doctor ítalo donde explica todos los beneficios es una bebida ancestral que los rusos que están en los cáucasos el asistente de de paster de luis paster que fue el padre de las enfermedades infecciosas de la infectología meknikov que era de origen ruso él le extrañaba que sus paisanos rusos vivieran tanto tiempo y no estoy metiendo en la política por favor más de 120 años y se da cuenta que ellos pues agarraban la leche de oveja de cabra y las ponían dentro de la piel de un animal ¿verdad? a manera de bolsa y pues eso se fermentaba y se volvía agrio ¿no? pero cuando se lo bebían este además que duraba habían bacterias buenas había hasta 60 tipos de bacterias buenas y se daban cuenta que eran más fuertes que eran más sanos y el kefir pues ayuda toda una serie de beneficios que ayuda a prevenir cáncer gástrico helicoacter pylori este ayuda a que el intestino sea el microbiota la microbiota sea fuerte y pues a las personas que no las personas que toleran el kefir pues porque hay kefir de agua también para los que no toleran la leche pues mejora también las probabilidades de este de fertilidad así que le invito a que pueda ver en YouTube pueden suscribirse allí que es material bastante interesante y educativo de hecho está el del kefir bien vamos a ver qué otra pregunta tienen por allí aparte de de Mariluz la señora Mariluz vemos aquí entre los presentes a Carlos Luis Martínez al doctor Cristian Yuris Jackie Camacho Janay la señora Mariluz la señora Pancha Ismar Rivas también Andrea Gabriele que reporta también Sintonía así que bueno bueno si no hay más preguntas pues voy a dar por concluido y este le diré también a mi asistente de marketing este Jackie Camacho para que les pase el pdf de esta presentación la señora Pancha tiene por aquí nos dice interesante en su exposición y pienso que va a ser muy útil para va a ser muy útil para las personas que tienen problemas de esa fertilidad felicitaciones doctor y gracias por su tiempo Dios le bendiga no gracias a ustedes por su interés en su salud y por ser parte de esta comunidad y bueno que esperemos que hayan más personas porque pues no queremos que la medicina queremos que nos preocupa la salud y queremos que haya bienestar y que hay métodos sencillos para tener mejor salud y este la medicina no tiene por qué ser un negocio no debe ser un negocio sino debe estar destinada a sanar entonces somos nuestra vocación es como sanadores este como médicos los médicos nuestra vocación es sanar pero claro aquí estoy actuando también como coach holístico de salud y nutrición muchas gracias a ustedes si tienen alguna duda mariluz me orientó un poco más a hacer que comer mil gracias seguiré por youtube Dios le bendiga a usted también bendiciones gracias carlos luis por tu apoyo al doctor cristian yuris también por su apoyo a yanei estamos pendientes a yanei con la consulta y bueno a todos gracias este acto de este webinar probablemente aparecerá en youtube aunque bueno podemos tener problemas técnicos por fallas en la coorganización bueno elementos a mejorar muchísimas gracias a todos voy a detener la grabación